La fiesta del mate lo vamos mejorando año a año, tenemos el Festival Provincial del Mate y a raíz de, en esta fiesta digamos, tomamos una decisión importante creo, nos fijamos objetivos y estamos planificando, proyectando y pensando en un proyecto de tal manera que Santo Pipo sea la ciudad del mate. La ciudad del mate, cosa de que no sea solamente en el mes de noviembre que tengamos el Festival Provincial del Mate como una opción turística dentro de la provincia, sino que sea algo que se mantenga durante todo el año de tal manera que Santo Pipo sea la ciudad del mate y que tengamos al mate como símbolo de amistad, como símbolo de unión acá en el ingreso al pueblo que obligue a frenar al turista, que lo invite, no que lo obligue, que lo invite al turista a frenar para poder sacarse una foto en un mate que sea algo que nos identifique en todo el país, digamos, en todo el mundo como el mate más grande del mundo. Tenemos ese sueño, lo estamos soñando, pero también estamos trabajando para que Dios se cumpla. Ya presentamos este proyecto, todavía no acabado, pero como un proyecto al Vicegobernador, a los distintos lugares en la provincia para que acompañen y también desde el sector privado que van a acompañar esta iniciativa. Así que estamos muy, muy entusiasmados con este proyecto.